... ...a Cáritas por su espera, porque ha sido complicado llegar a un convenio, hacer el convenio, la primera vez que hacíamos el convenio y bueno, yo sé que la urgencia es mucha para ellos, pero bueno, ahora ya lo más urgentemente posible le daremos el ingreso para que puedan gastarlo en aquello que viene en el convenio y que está muy bien gastado, se lo puedo garantizar. El aligeramiento de esta documentación que ha tenido en seguimiento por parte del ayuntamiento, del interventado de Cristina, aligerando todo lo posible para que esto llegara a Cáritas y se invirtiera en los conceptos que establece el convenio. Un poco explico en qué se va a gastar este dinero, porque ya está establecido en qué se va a gastar. Mira, se va a gastar parte en un almacén que se va a hacer en la parroquia de Arrayanes, en San Sebastián, para almacenamiento de alimentos. Esto es una mínima parte. Luego, gran parte, o sea, casi el 50% en alimentos para un año. Sobre todo infantiles, productos lácteos, azúcar, leche, aceite y colacao, que son de los que más carecemos. Y también en alimentación infantil. Luego, también parte va para ayudar a las hermanas de la Consolación, que, como sabéis, es una casa de acogida a madres con niños. Entonces, para equipamiento de cunas, camas, frigoríficos, cochecitos y todos estos artículos. Y también, pues, para cosas que quedaron en el comedor, que no hubo presupuesto. Y como es acondicionamiento de la parte de arriba, para un centro de día que queremos establecer allí para transeúntes. Y también, pues, para ir a condicionar que nos faltó dinero para terminar. Y esta es la inversión de este dinero, que ya justificaremos adecuadamente.